¿Pero qué haces ahí papá? Tienes que ir a la marca, tú sales de ahí. La devuelve y ven a la marca. Eso, ahí está bien, maneja bien, maneja el ritmo, eso, maneja la intensidad y el pase, dale. Eso, toca, no importa, sigue, ahora crúzala, crúzala allá, dale, crúzala, pero sale a la marca, siempre sale a la marca. Corre, 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 eso, dale, devuélvela, devuélvela. ¿Para qué le vea que está jugando, mijo? Sigue, sigue, y cambia pues, ¿quién cambia? Dale.